hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo no sin antes pedirte el favor a que te suscriba a nuestro canal gracias gobierno estima sacar mineros antes del martes con nuevo equipo enviado desde canadá con la llegada de un sistema de excavación especial proveniente de canadá que permite tunelar más de dos metros por hora el gobierno dominicano informó que estima poder sacar a los mineros gregory alexander pérez y carlos yepes atrapados en la mina cerro maimón desde el pasado domingo antes del martes el avión boince 17 globe master llegó este domingo al aeropuerto internacional de las américas doctor francisco peña gómez a la 9 28 de la noche con más de 52 mil libras de equipos distribuidas en un taladro cubex modelo 6200 que pesa más de 25 mil libras con su mástil y un booster r 110 cubex refuerzo de equipo de 8 mil 500 libras además de cajas de herramientas estantes de varillas transformadores y material diverso componen el resto de los equipos que serán utilizados en el rescate de acuerdo a la capacidad de esa maquinaria pudiéramos tenerlo antes del martes si todo sale como está previsto indicó la vicepresidenta de la república raquel peña a la pregunta de cuándo podrían liberar a los trabajadores que este domingo cumplieron ocho días bajo tierra nosotros tenemos menos de 20 metros para llegar y extraer a los mineros podríamos hacer los grandes objetivos en muy poco tiempo resaltó el ministro de energías y minas antonio almonte el traslado de esta maquinaria a la mina de la corporación minera dominicana cormidom se hará en cinco horas comenzando desde la misma noche este domingo desde la mañana de este lunes los técnicos que arribaron al país con los equipos empezarán el ensamblaje para iniciar los trabajos de excavación la vicepresidenta resaltó la rápida y oportuna respuesta de canadá ante el llamado realizado por el presidente luis abinader a la solicitud de equipos que podrán sacar a tierra firme a los dos trabajadores nosotros estamos siendo responsables conjuntamente a la compañía cormidom para realmente sacar a esos dos mineros en buenas condiciones de salud lo antes posible dijo la vicepresidenta los equipos a ser usados en la operación de rescate fueron facilitados en un gesto solidario de carácter humanitario por la empresa machines roger internacional una minera establecida en baldeor canadá la ministra de relaciones exteriores de canadá melaine holly ha estado en la primera línea de cooperación para lograr el objetivo en corto tiempo la ayuda a la república dominicana de parte de canadá para el rescate de los mineros gregory alexander méndez torres y carlos yepes ospina se ejecuta en coordinación con los ministerios de relaciones exteriores de defensa las fuerzas armadas de canadá y sus contrapartes en la república dominicana acompañaron a la vicepresidenta milcar muñoz noboa comandante general de la fuerza aérea de república dominicana michelle cohen embajadora dominicana en canadá juan espósito director de relaciones con canadá del mairex rolando muñoz director general del minería y yatzel román viceministro de asuntos consulares y migratorios del ministerio de relaciones exteriores para mantenerte informados síguenos activa la campanita dale me gusta comparte con tus amigos gracias por ver nuestros vídeos